Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase, decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido, no sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor. Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como de veces. Convencernos un día de veras, que todo lo bueno no viene de afuera, que tenemos estilo y un modo, que hace falta jugarlo con todos. Convencernos con fuerza y coraje, que es tiempo y es hora de usar nuestro traje, ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer. Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como de veces. Queremos ser alguna vez en el después nosotros, y vos también, y vos también, venite con nosotros. La realidad es en verdad, tratar de ser nosotros, y vos también, y vos también, quédate con nosotros, no con otros, con nosotros. La realidad es en verdad, tratar de ser nosotros, como debe ser, ser. La realidad es en verdad, tratar de ser nosotros, y vos también, ¿A gut Counter? Para menos una vez nosotros, y conocemos en el sentido de ser nosotros,